Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Si es que tú eres estudiante ya sea de primaria, secundaria o universidad y pues quizás no has entendido un tema de tus clases o quizás quieras tú también pues tener un reforzamiento de cualquier materia ya sea matemáticas, ciencia, tecnología, computación o otro tipo de áreas y no sabes cómo hacerlo, pues el día de hoy te voy a enseñar un método para que tú te puedas reforzar en cualquier área y lo vamos a hacer de un modo fácil, sencillo y completamente gratis, así que no te muevas que comenzamos Antes de comenzar este vídeo suscríbete a mi canal y apóyame con un poderoso like que no te cuesta nada solamente ve pues a esa manito arriba y presión a lo que así me estarás ayudando muchísimo para que mi canal siga progresando, lo que vas a hacer es vas a adquirir un cuaderno como este como puedes ver pues parece un cuaderno cualquiera pero lo que me gusta de este cuaderno es que si nosotros damos la vuelta en la parte de atrás del cuaderno aquí pues nos brinda una información adicional en la cual nosotros podemos utilizar, como puedes ver pues aquí nos da este anuncio dice refuerza tus clases con Khan Academy gratis para todo salón de clases para todo alumno para siempre como puedes ver aquí pues este cuaderno nos envía esta información en donde nosotros vamos a poder hacer nuestro reforzamiento de nuestras clases y completamente gratis no sé si todos los cuadernos pues trae esta información o solamente pues la marca de este cuaderno trae esta dicha información entonces aquí lo que hace es que nos da un código QR la cual nosotros podemos escanear y ingresar directamente pues a la página en donde se van a encontrar pues todas las áreas para nosotros tener el reforzamiento y si es que tu celular no tiene o no cuenta pues con el lector de código QR tú también puedes adquirir esta aplicación mediante el Play Store que es para Android o también pues mediante el App Store que es para iPhone solamente pues ingresas pones aquí Khan Academy y te va a botar pues ya la aplicación entonces pues en este caso lo que vamos a hacer nosotros es vamos a escanear pues este código QR y una vez que nosotros escaneamos presionamos donde dice abrir esperamos a que cargue la aplicación aquí nos aparece pues este apartado como puedes ver aquí dice Khan Academy para cada estudiante para cada salón de clases resultados reales pues aquí nos dice que somos una organización sin fines de lucro con la misión de ofrecer educación gratuita de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar entonces aquí pues como puedes ver nos brinda aquí varias materias o varios cursos en la cual nosotros vamos a poder seleccionar para nosotros poder tener un reforzamiento más avanzado de nuestras áreas por ejemplo aquí tenemos matemática por grados aquí nos da pues la matemática de primero de primaria hasta sexto de primaria y también de primero de secundaria hasta quinto de secundaria también tenemos aquí pues matemática y nova school tenemos también pues matemáticas en donde nos especifican pues las matemáticas elementales aritmética preálgebra fundamentos de álgebra álgebra 1 álgebra 2 geometría básica geometría trigonometría probabilidad y estadística precálculo cálculo multivariable ecuación diferenciales y álgebra lineal pues aquí nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera de nuestras áreas tenemos también pues meta de aprendizaje también tenemos matemáticas avanzadas aquí si nosotros estamos en la universidad o deseamos ingresar a la universidad y queremos tener más conocimiento pues aquí tenemos donde dice preparación de educación superior si nosotros presionamos aquí tenemos para nosotros prepararse ya sea en matemática o ciencias si nosotros presionamos en matemáticas aquí pues como puedes ver nos envía aquí los temas tenemos aritmética preparación de educación superior tenemos estadística y probabilidad la cual también es preparación de educación superior tenemos aquí los subtemas tenemos geometría tenemos álgebra 1 álgebra 2 trigonometría razonamiento matemático las cuales son preparación para educación superior pero si es que nosotros presionamos en ciencias pues aquí nos va a enviar pues estos temas que es biología también de educación superior tenemos también física tenemos química todos estos también son de preparación de educación superior aquí nosotros también vamos a tener ciencia y tecnología la cual está pues seleccionada desde primer grado hasta quinto grado secundaria tenemos aquí ciencia donde nos especifica también física cosmología y astronomía tenemos química química avanzada química orgánica biología biología avanzada y ingeniería eléctrica también tenemos para nosotros aprender de economía y finanzas tenemos también para nosotros poder aprender sobre computación pues aquí tenemos programación de computadoras ciencia de la computación la hora de código y animación digital entonces ahora si nosotros vamos a poder llevar el reforzamiento de cualquiera de nuestras áreas pues esta es una información valiosísima que te va a ayudar muchísimo así que sigue todos estos pasos y empieza pues a utilizarlo espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga